Tenemos una acción para que sigan bailando, gozando, que nadie se vaya Que esperemos que estén ellos un ratito y espero que lleguemos a los caminos de hoy ¿Vale? Así que venga, señores, quiero rotar un poco a esas palpitas Aquí ya venga a esas palmas, palmas, ¡vamos! ¡Vale, para arriba! ¡Vame y vamos a ir de la fiesta! ¡Moviendo caderas! ¡Santo pelonera! ¡Ea! ¡Descanso la brea! ¡Primidos peña que menea! ¡Ea! ¡Moviendo caderas! ¡Ea! ¡Santo pelonera! ¡Ea! ¡Descanso la brea! ¡Primidos peña que menea! Se muestra como el baño de baño, baño, pero me daño cuenta que el baño, baño Mira la pieza que se le hace, la ropa se llama café, va para la calle, va para la calle Vamos juntos cuando hay que quédate, quédale, esta noche se le dura, quédale Vamos juntos cuando hay que quédate, 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 quédate Y dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, dale a media vuelta y vamos a caer Y dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante, dale a media vuelta y vamos a caer Señores, si les digo, yo les pregunto Y yo no quiero agua, yo quiero bebida Si yo no quiero agua, yo quiero bebida Si yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo quiero bebida Yo quiero bebida Acción, miren, el baile me lo aprende a hacer yo Mira lo fácil que es, atención, miren todo el mundo aquí Vamos a dar tres pasos pa'lante, tres pasos pa'lante, decimos Y dos pasos pa'lante, tres 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 pasos pa 1, 2, 3, para mí, 1, 2, 3, para mí, 1, 2, 3, para mí Si tú querés bailar, el foto aquí estoy yo Me dicen que no estás perro con el foto, te lo juro yo Si tú querés bailar, el foto aquí estoy yo Si tú querés bailar, el foto aquí estoy yo Suena el fracol Hey, guantame juntos Y digo a ellos, vengo a mí Y un libro de iguana, la tempura, la tempura Cuéntame, mi grosso Y un libro de ellos, vengo a mí Y un libro de iguana, la tempura, la tempura Y se le gustó así como No parís, no parís, no parís, no parís Y que no hay lugar en la ciudad El final, el final Mira que eso a mí me va a ser El final, el final Y nos vemos en la ciudad Y me da, y me da Y me da, y me da Y me da, y me da Mira, ya tenemos el sesio Cantando con mi abuela Ay, 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 ay ¿Por qué? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, dice que te vas, dice que te vas Un, dos, tres, cinco, diez Abre tus ojos, ve hacia arriba Y en todas las cosas buenas que te haré la vida Abre tus ojos, ve hacia arriba Y en todas las cosas buenas que te haré la vida La, 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 la La, 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 la Ahí agotamos, esta algo así, como irregular Señores, con la A, esto es más o menos Y bien con la hoja, no así como Lo, 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 lo Lo, 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 loよ Lo, 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 lo O, lo, 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 lo Mira, vamos a ir ¿Dónde están los hombres de los cristianos? Los hombre, los hombre Venga pa' aquí los hombre, venga pa' aquí los hombre Venga ven los hombres que lantes, los hombres que lantes Los hombres vengan chico, venga pa' aquí Vengan pa' aquí, vengan pa' aquí Venga, vengan los hombres, vengan chico, chico, chico Chico, 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 hombre, vengan, vengan Se que se ven los tonos, vengan, decimos así ¡Alejate! ¡Venga! Lo, 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 lo... ¿Estás bien, estás bien, eh? ¡Sí, les salamos a todos los hombres! ¡Los hombres, para atrás! ¡Hombres, para atrás! ¡Dónde están las mujeres! ¡Venga aquí! ¡Aquí, para aquí! ¡Mujeres! 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 Chicas, si ustedes cantan más fuertes, se quitan la camisa, ¿vale? Y si no, también se quitan la camisa ¡Saltando! Señores, miren, atención, miren, vamos a hacer una ola, famosos, muchos, muchos Pero vamos a hacer una ola, la ola más deliciosa Y empezamos, como dicen los hoteles con su amigo, de aquí para atrás De aquí para atrás, decimos Un, dos, tres Y un, dos, tres Un, dos, tres Eso Y un, dos, tres La pop, señores Miren todo el mundo, papelle aquí, papelle ahí El nombre de la pop ¡La mano arriba, la mano arriba! La pop, un grito, una bulla, una bulla Señores Esto es, bueno, ahorita, 3, W, doble, orquesta, deliciosa, Montalón Se mete, se ve todo el mundo a la posición, ¿ok? El que tenga iPhone o Android, App Store o Play Store Se va a la aplicación, orquesta, deliciosa Y treba ahí, madre, la actuación, la foto, los muñecos, ¿ok? La pregunta es, ¿quién no tiene un duro en el bolsillo? ¿Quién no tiene un duro? ¿Quién no tiene un duro? ¡Yo! Con la crisis Todo el mundo de enero Señores, con deliciosa se me abona crisis Quiero a todo el mundo con las dos bolitas Arriba, las dos, las dos, las dos Y vamos a empezar a meter monedas en la olla Decimos así Veinticinco Cincuenta Seventicinco para atrás Y un negro, pape, repetimos Veinticinco Cincuenta Seventicinco para atrás Y otro negro, pape, más rápido Veinticinco Cincuenta Seventicinco Y un euro Veinticinco Cincuenta Seventicinco Para mí Veinticicinco De finishing Pero Life Pero Entonces Sonido Estivo Para arriba ¡Vamos! 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 Con la deliciosa